Querido Andrés Oppenheimer, escuché bien, te saludo antes de entrar al aire y te digo, Andrés, ¿cómo estás? Y te escucho que me dices, ¿esperando vacuna? Y yo te digo, ¿tienes COVID-19? Estoy como todos, esperando la vacuna. Estamos todos esperando la vacuna. ¿Cómo estás? No la de Corea del Norte. No, no, a ver, cuéntanos, por favor, antes de entrar con la predicción de este profesor, que es un brillante hombre, pero cuéntanos lo de Corea. No, mira, yo estuve entrevistando a dos de los principales expertos mundiales en vacunas, el doctor Peter Holtes del Baylor School of Medicine de Texas y el doctor Jerome Kim del Instituto Internacional de Vacunación de Corea del Sur. Los tuve los dos en el programa anoche de CNN y les pregunté cuándo va a salir esta bendita vacuna. Y para mí, para desgracia, no va a ser en octubre, en noviembre y en diciembre. Y los dos me dijeron separadamente, espérate mediados del año próximo. Exacto. Y me decían que, por supuesto, va a haber vacunas antes, Corea del Norte, Rusia, van a sacar. Pero ellos me decían que una cosa es que salga una vacuna, otra cosa es que salga una vacuna buena. Son dos cosas diferentes. Entonces, yo creo que, realísticamente, Trump lo va a tratar de apurar. Quizás hasta Trump saca una en noviembre, en diciembre, pero, por lo que me dicen estos expertos mundiales, podría ser marzo, abril, mayo, junio de la universidad. Qué tema, mi querido Andrés. Pues entonces estoy como tú. Y tú, Fernanda, ¿cómo estás? Esperando la vacuna. Oye, Andrés, a ver, esta nueva predicción del profesor Alan Lichman. Te cuento, Fernanda. Lichman es una... A ver, cuéntanos, no ha fallado, ¿verdad? No, no es increíble. Mira, Alan Lichman es un profesor de historia política de American University, que fue en Washington, que fue el único que le acertó a la elección de Trump en el 2016. ¿Te acuerdas? Todas las encuestas, todos los opinadores, todos los comentaristas, creíamos en las encuestas y decíamos, acá ganó Hillary. Y este hombre, dos semanas antes, tres semanas antes, dijo, no, gana Trump. Y todos se reían de él. Pero bueno, resulta que está acertando todas las elecciones presidenciales del año 1984. Todas. ¿36 años? Exactamente. Y te cuento, Fernanda. Yo hablé varias veces con él. Lo entrevisté varias veces. Lo voy a entrevistar nuevamente este domingo próximo en mi programa de CNN. Y el hombre, lo más asombroso, es que él no cree en las encuestas. Porque él, o sea, todos estamos diciendo Biden gana por tantos puntos, le lleva tanto a las encuestas. Y él dice, no, a mí las encuestas ni me van ni me vienen. Yo me rijo, dice él, por trece claves, trece factores, y lo he hecho en todas las elecciones de 1984. Y las trece claves no incluyen las encuestas. Las trece claves que él mira son, él mira estas trece y después dice, el que gane más de la mitad de estas claves gana las elecciones. Y las trece incluyen cuál de los dos partidos ganó las últimas elecciones legislativas, si hay un candidato del partido gobernante que desafía al candidato oficial. O sea, si hubiera, por ejemplo, otro republicano que hubiera tratado de ser el candidato en lugar de Trump. Si el presidente está en el poder o, es una contienda entre dos que no están en la presidencia, si hay un tercer candidato, si la economía está o no en recesión, si hay agitación social, cuál es el panorama económico a largo plazo. O sea, todas tendencias históricas, pero no las encuestas. Y ahora, Fernanda, hizo su cálculo y el viernes pasado, fines de la semana pasada, salió en la primera plana del New York Times diciendo, he hecho mi cálculo, gana Joe Biden, pierde el pan. ¡Ay, bueno! Entonces, imagínate, el hombre que no le ha errado. No, 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 bueno. En treinta y pico de años, ahora dice que la elección va a ser ganada por Joe Biden. Ahora, vamos a ver lo que me dice. Como te contaba, voy a hablar con él en los próximos días. La última vez que hablé con él fue en enero, pero él me hablaba de que los escándalos, en enero la última vez que lo entrevisté, me decía que los escándalos y la agitación social son factores que pesan mucho. En otras palabras, como que el electorado, cuando hay un presidente que trae consigo muchos escándalos, como el electorado en un momento se harta, quiere empezar a no estar todos los días pendiente del último escandalete del presidente del país. No me extranería que ese sea uno de los factores claves. No me extranería, por lo que me contó la última vez que hablé con él, que el tema del impeachment, del juicio político, tiene un impacto. Pero bueno, el hecho es que se jugó. Ya dijo, Trump pierde. Y yo, una cosa que él no tiene forma de incluir en sus trece claves, Fernanda, porque todavía no lo sabemos, es quién va a ser la vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta de Biden. Por lo visto, él no piensa que eso va a incidir, pero yo creo que sí, yo creo que va a tener una incidencia. Pero él, al anticiparse, al decir ya antes de que Biden anuncie, lo va a anunciar probablemente hacia fines de esta semana, el hecho que él se haya anticipado y haya dicho esta hora me da que pensar que él no cree que quien sea la candidata a vicepresidente de Biden le va a cambiar muchos votos a Trump o a Biden. ¿Tú crees, así, en el escenario más extraño, que pudiera ser Hillary Clinton? No, 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 no. ¿Seguro? Segurísimo. Ahí te apuesto una escena post-pandemia que no. O sea, por ahí de junio del 2021, entonces. Por ahí de junio del 2021. Con la vacuna. No, pues ya perdí de todas maneras. No, no, yo creo que no, Fernanda, porque Hillary Clinton tiene mucho voto negativo. Y además creo que va a ser una afroamericana. Se está hablando de Susan Rice, que era la ex embajadora de Obama ante las Naciones Unidas, y de Kamala Harris, la senadora de California, ex fiscal, que le dio mucha batalla a Biden en las primarias, pero que ella dice que nadie como ella, como ex fiscal, nadie como ella para debatir en un mano a mano con Pence o Trump o quien sea. Las dos son afroamericanas. Generalmente, mis amigos que siguen de esto mucho más de ser que yo en Washington me dicen que es más probable que sea Kamala Harris, porque Susan Rice tiene un poco el mismo perfil que Biden. Era una embajadora de Obama en las Naciones Unidas, experta en política exterior, pero no tiene mucha experiencia ni mucho conocimiento de la política doméstica de Estados Unidos, que es lo que cuenta. Además es una mujer muy rica, multi, pero multimillonaria. Y eso por ahí antagoniza, por ejemplo, a todos los sectores ambientalistas del Partido Demócrata, que le echan en cara el haber tenido acciones en empresas petroleras. Pero hay varias. Está Elizabeth Warren, la ex senadora, que también compitió en las primarias. Yo creo que sí, Fernanda, va a incidir algo, no sé cuánto, pero algo va a incidir. Porque acuérdate que el centro del ataque de Trump va a ser de que Biden es un socialista, es un comunista, es supuestamente un jefe de un partido que ha sido tomado por el era radical. Esa es la estrategia de Trump, la estrategia del miedo. Y si Biden le dijera a una candidata bursaliberal, entonces eso yo creo que le daría munición a Trump para atacarlo por ese lado. Pero ninguna de estas dos candidatas que te mencioné es de la izquierda del partido. Ahora, Andrés, en el minuto que nos queda, minuto y medio, Trump ya empezó a soltar estos tuitazos diciendo que va a haber fraude. Como que ya empezó a jugar esa carta. ¿Cómo procede esto en Estados Unidos? Esto, Fernanda, va al descuento de votos. Y si el descuento de votos no es aceptado por uno de los candidatos, va a la Corte Suprema. La Corte Suprema, como tú sabes, Trump puso dos trampudos, como tú los llamas. Sí, el trampudo, los trampudos, qué horror. La Corte Suprema. Pero cuidado, porque la Corte Suprema le dio un aviso a Trump hace pocas semanas, ¿recuerdas?, cuando le tumbó dos casos, que para Trump eran muy importantes, y la Corte Suprema, el Chief Justice, el jefe de los jueces de la Corte Suprema, Roberts, que es un conservador, se lo tenía como trampista, se dio vuelta y dio el veredicto en contra de Trump. Y para mí, Fernanda, eso fue como una señal de decirle a Trump, mira, esto no es Rusia, tú no eres Putin. Acá hay una división de poderes, cuidado. Y lo mismo con el jefe del Ejército, que apareció el día siguiente, ¿te acuerdas de que Trump fue a la iglesia con la Biblia? Sí, sí, sí. Y el día siguiente apareció él en cámara, en un uniforme militar, pidiendo perdón, diciendo que lo que había hecho ha estado mal, que debe haber una separación de poderes. Bueno, para mí esos son mensajitos a Trump de los otros poderes, diciendo, oye, tú querrás hacer de esto una república bananera, pero no. Este es un país de instituciones. Pues interesantísimo tu planteamiento el día de hoy. Como siempre, mi querido Andrés, te mando un abrazo, arroba Oppenheimer a, síganlo, el mejor periodista de la TAM y América, punto.